La princesa Kate envía un mensaje con una revisión completa de su guardarropa de deberes reales. Kate, la princesa de Gales, ha adoptado cada vez más un estilo más profesional para indicar que está lista para enfrentar los desafíos de su puesto más alto, afirmó un experto en moda. En las primeras etapas de su carrera real, a menudo se podía ver a Kate optando por atuendos más clásicos, como elegantes vestidos de longitud media y vestidos de abrigo reales característicos. Pero desde que asumió el papel de princesa de Gales se ha vuelto más atrevida y ha adoptado un estilo mucho más atrevido para sus salidas oficiales. La experta en moda Miranda Holder sugirió que Kate está enviando un mensaje con su nuevo guardarropa y destacó el poder transformador de la ropa. Holder dijo, Kate está diciendo, no te concentres tanto en mi ropa. Estoy aquí para hacer un papel. Quiero que me tomen en serio. Estoy tratando esto como un deber apropiado. Estoy prometiendo mi lealtad a estas organizaciones benéficas y causas. Soy su futura reina y estoy haciendo lo mejor que puedo. Está enviando un mensaje de negocios más que de moda. Ella está tratando de alejarse de la fijación del mundo por su moda. Sin embargo, la experta en moda real argumentó que a la princesa de Gales le resultará bastante difícil distraerse de sus elecciones de moda. Desde que se unió a la familia real en 2011, Kate ha provocado continuamente un frenesí entre los amantes de la moda que acuden regularmente a internet en un intento por conseguir cualquier pieza que decida usar en su última salida. En declaraciones a US Weekly, Holder también señaló que la princesa probablemente quiera que la gente se centre en la seriedad con la que se toma su posición y en lo que puede hacer por el país.